Aleluya Aleluya Hubo tiempo, disculpas, murieron Aunque lindo y lindo como soy Soy feliz pues mi sangre perdió mi corazón Y con ellas disculpa el dolor La fuerza que está con mis pecados llevó Mis pecados ¡Eso! ¡Oye bonito hermano! En la cruz cumplió El sublime infierno Jesús Lo desprecio cumplió Y mi gana salvó El campeón es quien nació El campeón es quien nació Mis pecados ¡Haz tu nombre! ¡Que vive pueblo! ¡Gloria a Dios! 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 Hubo tiempo, disculpas, murieron ¡Gloria a Dios! 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 El sublime, el invierno que tú Lo desprecio murió y mirar pasando Él cambió mis tiempos a tu luz Otra vez hermano, mis pecados llevo El sublime, el invierno que tú Lo desprecio murió y mi alma salvó Él cambió mis tiempos a tu luz Otra vez hermano, mis pecados llevo En la cruz murió El sublime, el invierno que tú Lo desprecio murió y mi alma salvó Él cambió mis tiempos a tu luz El Señor hermano De la voz en la cruz del Calvario Por eso hoy somos libres Si te cantamos Señor Junto con mi grupo Adoradores de Cristo Aleluya 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 Seguimos, seguimos Amén 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 Amén